Una familia humilde que está a punto de perder su casa, le prestaron 300 dólares, no lo pudieron devolver, y los que le prestaron, supuestamente se habrían avivado, han falsificado la documentación, y ahora se quieren quedar con la casa como si fuese una compra-venta, más o menos. Lo que es peor, hay una autoridad judicial que los estaría beneficiando su nombre, Zénar, ¿cuál? Ay, Alberto, Alberto Guzmán, el nombre de esta autoridad judicial, quien supuestamente estaría parcializado para dejar en la calle a una familia humilde que prestó 300 dólares y que no pudo devolverlo. Ahora los prestamistas están supuestamente queriendo avivar y quedarse con el inmueble. El señor juez habría negado una pericia para verificar la autenticidad de la firma, que ha sido supuestamente falsificada, y esto obviamente le da paso a los supuestos falsificadores a seguir en el terreno y no darle la razón a quien compró con mucho sacrificio dicho terreno. Él es el juez, Alberto Guzmán. Fuimos a buscarlo, ¿no? Y no lo encontramos. Vamos, por favor, con este material. Yo soy dueño de este lote que me compré el año 96. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que tuve un día, una necesidad de un amigo abogado, me presté 400 dólares. ¿Ya? Para tres meses. Pero faltando tres días, los tres meses, yo lo devuelvo en su oficina. Y entonces él me pidió de garantía, y yo, como era mi conocido el abogado, yo lo dejé en los papeles de mi casa en garantía, no en venta. Yo no he firmado papel de cuestión de que lo estaba vendiendo. Y entonces, cuando yo voy a reclamarlo, me sale con una y con otra cosa y no me quiere devolver, y desaparece él de su oficina, se cambia de oficina. Y de ahí, Juan Velázquez Laguna, diciendo que mi papel es, que digamos que mi casa ya no era mía, que ya tiene otro dueño. Y la dueña era la señora Lenny Ortiz de Bellido. ¿Ya? ¿Qué pasa, señora? Y yo a ella no le he firmado ningún papel. No le he firmado ningún papel de venta a ella, a la señora. Inicia un proceso del 2016 por falsedad, la señora no se presenta, más al contrario, hace anular obrados, el expediente se pierde en la fiscalía, rechazan esa causa, se extingue porque los plazos le vencieron, no se hace una pericia. Después, en última instancia, el juez de oficio actúa como abogado de esta señora, a quien le acusamos de falsedad. El juez Guzmán del juzgado, Alberto Guzmán del juzgado séptimo en materia civil, es el juez titular que ha resolvido esta causa, y en forma oficiosa, de oficio, habiendo admitido en un inicio la pericia para que se haga ante la policía y se ha notificado ante la policía, en juicio lo excluye esta prueba. Es decir, lo saca la matriz principal de esta demanda, que es decir, la pericia del proceso, indicándonos que vamos a agraviar a la otra parte, argumentos totalmente ausentes de todo sustento legal. Y con ese argumento, donde nosotros no vamos a probar la pericia, con la pericia de la falsedad, lastimosamente este proceso civil, en dos años y medio, casi tres, se vienen al bombo, como quien dice, A raíz de una denuncia de una persona de la tercera edad, donde supuestamente lo quieren desalojar de su casa, hemos llegado al juzgado público civil número 7, en búsqueda del juez Alberto Guzmán, para que no pueda responder sobre esta denuncia, ya que supuestamente esta autoridad se había parcializado en un proceso, pero lastimosamente, como ustedes pueden ver, según información que hemos recibido, es que se encuentra muy ocupado y no nos puede atender.